Los premios Pluma de Oro son un reconocimiento anual que busca destacar y celebrar la excelencia en el periodismo de Barranca Bermeja. La edición de este año está programada para el 24 de noviembre y los trabajos para la evaluación del jurado deben ser presentados hasta el 15 de octubre. Viene como innovación, digamos, mucho lo digital. Lo digital que se haya tomado el mundo de las comunicaciones estará, pues, premiado, pero se mantienen también la prensa escrita en sus modalidades de reportaje crónica, en fin. También lo institucional va a tener su premiación y este año vamos a reconocer en Francisco Campo, un defensor de derechos humanos, pero que también es colega nuestro, ha sido presidente de la Ciudad de Periodistas de Barranca Bermeja, es egresado de la UNAR en Comunicación Social y tiene también especialización y maestrías. En participar todos los periodistas, especialmente los naturales de Barranca Bermeja, si estén en otros lugares del país o del mundo, y todo el que sienta la pasión de escribir y desembarcarse en una de estas categorías y modalidades, pues, bienvenidos. La convocatoria informa que los trabajos elegibles para los premios Pluma de Oro deben haber sido publicados entre el 1 de agosto de 2022 y el 14 de octubre de 2023. Esto garantiza que se consideren trabajos recientes y relevantes en el proceso de evaluación. El reconocimiento a través de los premios Pluma de Oro resalta la importancia del periodismo en la sociedad y el compromiso de los profesionales y estudiantes con la búsqueda de la verdad y la difusión de la información precisa y relevante. Habilitaron un link de forma virtual como se hizo el año pasado. No tiene ningún costo inscribirse para participar y entonces la invitación es que todos participemos de este evento que esperamos sea lo mejor. La Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja invita a todos los interesados a participar activamente en la convocatoria de los premios Pluma de Oro y a presentar sus trabajos más destacados. Estos galardones representan una oportunidad para resaltar la labor periodística de la región y para reconocer el talento y la dedicación de los comunicadores locales.